¡Estás grabando! ¡Listo! Niñito llanero, indio soberano, damele ternura, damele cariño al venezolano. Niñito llanero, indio soberano, damele ternura, damele cariño al venezolano. En mi conuquito las flores de los campos adorna su belleza y brilla su esplendor. En mi conuquito las flores de los campos adorna su belleza y brilla su esplendor. Lindo pajarito que vive en el llano, desde tu piquito dale un pedacito al venezolano. Lindo pajarito que vive en el llano, desde tu piquito dale un pedacito al venezolano. En mi conuquito las flores de los campos adorna su belleza y brilla su esplendor. En mi conuquito las flores de los campos adorna tu belleza y brilla su esplendor. Lindo pajarito que vive en el llano, desde tu piquito dale un pedacito al venezolano. Lindo pajarito que vive en el llano, desde tu piquito dale un pedacito al venezolano. En mi conuquito las flores de los campos adorna su belleza y brilla su esplendor. En mi conuquito las flores de los campos adorna tu belleza y brilla su esplendor. Lindo pajarito que vive en el llano, desde tu piquito dale un pedacito al venezolano. Lindo pajarito que vive en el llano, desde tu piquito dale un pedacito al venezolano. Lindo pajarito que vive en el llano, desde tu piquito dale un pedacito al venezolano. En mi conuquito las flores de los campos adorna su belleza y brilla su esplendor. Lindo pajarito que vive en el llano, desde tu piquito dale un pedacito al venezolano. Lindo pajarito que vive en el llano, desde tu piquito dale un pedacito al venezolano.